Así, The Express pone como ejemplo, que la firma Bugs of Love envió a Harry y Meghan trajes de baño a juego con la esperanza de que los usen en su luna de miel, cosa que no va a suceder. Por el contrario, los duques de Sussex dejaron claro que los regalos que deseaban para su boda no eran para ellos, ya que pidieron que quienes quisieran enviarles algo lo cambiaran por una. Donación a una de las siete organizaciones benéficas de su elección, Chiba, Crisis, Fundación Mina Mahalia, Little Soldiers de Scotty, Street Games, Surfers Against Seguas y The Wilderness Fundación del Reino Unido.